Y para toda la banda sonidera del mundo entero Desde Puebla para todo el mundo Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Voy cumbiando el mundo, soy cumbiambero Para que lo baile todo el mundo entero Paso mi bandera, soy un guerrero Que lleva en la sangre el ritmo sonidero Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero, yo soy Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero, yo soy Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Cumbiando el mundo yo voy Cumbiando el mundo yo voy Cumbia Oye, Roby Tremilla En lo tuyo Compadrito, gózalo Y para toda la banda sonidera del mundo entero Desde Puebla para todo el mundo Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Voy cumbiando el mundo, soy cumbiambero Para que lo baile todo el mundo entero Alzo mi bandera, soy un guerrero Que lleva en la sangre el ritmo sonidero Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero yo soy Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero yo soy Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Cumbiando el mundo yo voy Cumbiando el mundo yo voy Cumbia Oye Robin Trevilla En lo tuyo Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los dias Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Baila, baila, baila, baila!